Si esto se lleva a cabo, abocaría a posiblemente más de 3.000 mujeres al año a realizar un aborto en Francia o en otros países europeos, porque en España la sanidad pública y la sanidad privada tampoco se lo podría realizar. Y cuando hablamos de abortos en clandestinidad, estamos hablando de poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Gallardón quiere confundir la opinión pública haciendo creer que una malformación, una teratogenia, es una discapacidad. Gallardón está aplicando una política, está tratando de aplicar una política que tiene unos antecedentes históricos, que están relacionadas con su propia historia familiar y con el intento que ya hizo su padre por limitar los derechos de la mujer. Y es una probabilidad que una mujer esté obligada a llevar un embarazo de un feto que va a morir o bien al final del embarazo o bien cuando nazca. Lo que ocurre es que en España se está protegiendo más la familia que las mujeres. La familia a veces forma parte del problema, no de la solución para muchas mujeres y niñas. El problema de conciencia del médico, desde mi punto de vista, y esto lo digo con mucho tacto, debería quedar relegado a un segundo plano, porque está por encima del derecho a la mujer a decidir sobre su propia vida, sobre su propio futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!